¿Pero qué le pasa a Twitch? ¿Ahora permite que la gente ande con diminutos bikinis por ahí? ¿A dónde vamos a parar? Muy bien amigos, este video surge a raíz de que Twitch por fin se ha pronunciado hablar sobre este tema que resulta ser tan controversial. Y créanme, esto es muy raro de que suceda. En los años que llevo en la plataforma, esto lo he visto muy muy pocas veces. Y me refiero a que Twitch ha lanzado un comunicado tocando el tema de momento. Se los voy a estar dejando en la descripción. Y hablo nada más y nada menos que de los streams de piscina o hot tub como se les conoce. En los cuales la mayoría, bueno, pues aparecen chicas que parece que le quitaron la alberquita a sus hermanitos, la han metido a sus cuartos, le quitaron todavía el bikini a sus hermanitas y se pusieron a transmitir. Ahora, esto le ha molestado a muchísimas personas. A mí la verdad no me importa para nada, después les voy a explicar por qué. Pero sí, muchas personas se han quejado sobre esto. Y lo que también veo mucho son personas cuestionando el por qué no banean este tipo de contenido. Y sobre todo en Twitter, he visto este tipo de comentarios. ¿Por qué no las banean si ya no se permiten los escotes? Lo que me deja clarísimo de que no leyeron las últimas normativas de Twitch. Y definitivamente no vieron mis videos, que es lo que más me duele. Y para rápido, en el último video que hice sobre las normativas de Twitch, ahí les expliqué que los escotes no es que estén prohibidos, al contrario, los permite la misma plataforma. Y dice que no tiene límite, o sea, qué tan grande puede ser el escote, siempre y cuando hagan pues algunas cosas como pues taparse los pezones o que no se vea la parte de abajo del busto. También define en qué situaciones se puede utilizar o pueden aparecer personas en traje de baño, como en la playa, en una alberca o en una piscina hot tub, como le quieran decir. Y ahí es donde radica principalmente este problema. Ya que antes algunas personas también hacían streams en albercas o en piscinas, pero hacían el stream sin ponerle una categoría. También las personas no se mostraban tal cual en traje de baño, sino como que se les veía nada más de aquí y sí salían ocasionalmente. Y pues hasta cierto punto pues se cubrían un poco más. Pero, pero, con las nuevas políticas dice que tú puedes utilizar bikinis sin ningún problema. Lo que no dice es que ese hot tub o piscina, alberca, inflable, lo que sea, necesite estar forzosamente al aire libre o en la playa, lo que sea. Por lo tanto, las personas que hacen este contenido lo están haciendo dentro de las normas, aunque a muchos no nos guste, no nos parezca. Es como por ejemplo, aquí en el lugar donde yo vivo, los motociclistas están utilizados a utilizar cascos, pero las personas con menos recursos lo que hacen es que utilizan de estos cascos de obreros. Y la policía de tránsito pues no les dice nada. ¿Por qué? Porque si a ellos los detienen y les dicen que necesitan usar el casco, pues ellos simplemente dicen, yo estoy utilizando un casco. ¿Por qué? Porque en el reglamento aquí no dice que necesite tener ciertas especificaciones o ser un casco específico. Nada más dice, hay que utilizar casco y ellos están utilizando un casco. Pero dejemos de lado un momento si está bien o está mal. Este comunicado de Twitch básicamente siento que lo lanzó por un streamer llamada Amurand, que es un streamer que lleva muchísimo tiempo en la plataforma y es muy famosa. Este streamer informó a través de su cuenta de Twitter que Twitch le quitó la monetización por anuncios en su canal por transmitir este tipo de contenido. Esto sin recibir una sola notificación, aviso, lo que sea. Y si tú vas a decir, uff, karma, qué bueno, men, creo que no tienes idea de lo que esto representa. Quiere decir que Twitch puede desmonetizar nuestro contenido, incluso cuando no estés rompiendo las reglas, solo porque a los anunciantes no les gusta lo que estás haciendo. Y bueno, sí, tal vez te estés aprovechando de las reglas de la plataforma, pero estás creando tu contenido dentro de las reglas. Lo que dijo Twitch en su comunicado acerca de esto, es que ellos saben que sus reglas no son las más claras, que no están bien definidas. ¿En serio? También dijeron que pues no tenían mala intención y que le iban a avisar, pero pues que se les pasó. ¡Ups! Y lo que dijeron básicamente fue esto, que las empresas no querían que salieran sus anuncios en este tipo de canales o de personas que hacen este tipo de contenido. También Twitch explica que pues los anunciantes, como son los que pagan, pues pueden elegir en dónde quieren que se coloquen sus anuncios. Y lo que pasa es que, por ejemplo, las personas que hacen este tipo de stream de Hot Top y todo esto, transmiten en la categoría de las más famosas de Twitch, que es la de Just Chatting. Y me refiero que transmitían, porque precisamente con este comunicado, Twitch anuncia una categoría especial para este tipo de contenido, que es la categoría de Pools, Hot Tops and Beaches, para que así las personas puedan crear el contenido en esta categoría. Y es una categoría oficial creada desde la plataforma, como la de Just Chatting, la de música, en fin. Yo les recomiendo mucho que lean el comunicado. ¿Por qué? Porque pues hay muchas cosas como que el mismo Twitch acepta de que sus reglas no son las más claras. También reconocen que ellos en la plataforma tienen personas que son agraciadas físicamente, pero pues no es algo como con lo que puedan lidiar. Es como que te voy a banear porque eres bonita o porque eres muy guapo. O sea, más o menos así algo hablan, pero es mejor que ustedes vayan y lo lean. Esto deja en claro algunas cosas. Número uno, que quien paga es quien manda. Es decir, los anunciantes. Número dos, que aunque te baneen en Twitch, pues te pueden castigar de cierta forma por tu contenido, quitándote la monetización por anuncios en tu canal. Número tres, que mientras crees contenido dentro de las normativas, pues puedes transmitir sin ningún problema. Aunque pues se vea como que te estás aprovechando porque en este caso, pues ya sabemos que puedes tener una alberquita inflable adentro de tu cuarto y pues no te va a pasar nada. Y ahora sobre los baneos. Porque puede que lleven pensando en la palabra ya desde hace rato. Yo, al igual que muchos de ustedes, no estoy de acuerdo en cómo se llevan a cabo casi siempre. En efecto, hay cosas que no deben de transmitirse. Pero aparte de eso, creo que todos hemos sabido alguna vez de casos en los que simplemente la razón es lo más absurdo. Ojalá Twitch fuera mucho más claro acerca de esto y no pareciera que es como una plataforma doble moral donde a unos sí los banea por ciertas cosas y a otros no. Como que se debe de regularizar para todo porque muchas veces vemos streamers de ciertos países donde no pasa absolutamente nada. Vemos streamers de otra región donde ahí sí por menos los banean y hasta un mes. Para mí que Twitch te debería demandar, por ejemplo, en caso de que estés transmitiendo algo mal o en el momento que tú hiciste algo mal, te deberían de mandar un clipsito como diciendo mira, esto fue lo que hiciste que estuvo mal. Si a mí me llegara a pasar, pues obviamente yo lo compartiría y les diría amigos, tengan cuidado porque si hacen esto los pueden banear. ¿Qué pasaría con esto? Pues simplemente la plataforma tendría streamers que están creando contenido dentro de las normas. ¿Por qué? Porque ya sabes qué es lo que no tienes que hacer. Pero si no te dicen y no lo especifican, todo va a seguir igual porque va a seguir habiendo gente que comete el mismo error porque no se comparte la información. Y ahora sí, tocando el tema de por qué a mí no me molesta que haya este tipo de contenido en la plataforma es por la siguiente razón. No me afectan absolutamente en nada a mí. Muchas personas veo que se molestan diciendo de que ay, es que estos no son gamers. Y ok, no son gamers. Pero no hay que olvidar que Twitch no es una plataforma exclusiva de videojuegos. Tal vez así comenzó o tal vez así la conociste, pero antes de ser Twitch era JustinTV y no era únicamente de videojuegos. Era la mayor cantidad de contenido, tal vez, pero no era exclusivo de juegos. Y no es exclusivo de juegos actualmente. Podemos encontrar un sinfín de categorías abarcando esto para que más creadores de contenido puedan venir. Como personas de arte, de dibujo, de música, en fin. Puedes encontrar un montón de cosas. No solamente juegos. También veo gente que le molesta que tengan muchos espectadores o seguidores o que crezcan más fácil. Pero amigos, déjense claro esto. Los seguidores y los espectadores que buscan ese tipo de contenido jamás, jamás en su vida van a buscar el tipo de contenido que tú haces. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos están buscando. Si no lo encuentran en Twitch, lo van a ir a buscar en cualquier otro lado. Nunca van a ser tus espectadores. Es como si tú te enojaras porque tú vendes pizza, pero el de los tacos vende más que tú. Los dos venden comida, o como si los dos fueran streamers, pero a la gente le gustan más los tacos. En todo caso, con quien deberías de molestarte sería más como con los espectadores. Pero ni eso. Porque no los puedes obligar a ver lo que tú quieres o lo que tú haces. Y por eso, a mí no me enoja, ni me molesta, ni me importa que haya ese tipo de contenido en la plataforma. ¿Por qué? Porque no es como que ellas me estén robando audiencia. Al menos yo sí tengo bien definido a quién le estoy dirigiendo mi contenido. Y no lo sé, pero me suena más como envidia disfrazada de querer hacer justicia. Aunque si se ponen a dar consejos para crecer en stream en la alberca, no lo hagan. Pero bueno amigos, yo les recomendaría que dejen de ver qué hace o qué no hace otra persona. Sobre todo cuando no les afectan absolutamente nada. Ustedes enfóquense en lo suyo. Busquen la manera de mejorar su contenido, aprender a dirigir a quién le están entregando ese contenido, ser innovadores, mejorar su carisma, su personalidad y sobre todo, aprender a aumentar su audiencia. Pero bueno amigos, espero que este video les haya gustado, les haya servido y si fue así, pues no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan de ningún otro video. Asimismo, no te olvides de seguirme en mis redes sociales para mantenerte siempre informado. Nos vemos hasta la próxima, pero mientras yo aquí te dejo estos dos videos que sé que te van a ser de muchísima utilidad. No me queda más que agradecerles, desearles todo el éxito del mundo. Recuerden que si tuvieron un mal día, duerman, despierten y pónganle play. Adiós.